Amarillo del sol No dieron el motivo Para nuestra canción Si la perdieron Bueno, arranque, arranque Usted no la perdió Yo quiero que le cante Ya sabía que pensaba así Cerrito, Cerrito Subieron, ah, Cerrito ¡Vamos, Reba, Cerrito! Felicidades, Cerrito Felicidades, Cerrito ¡Vamos, Cerrito! El segundo cuadro Carlito Melgarejo, Gabriel Melgarejo Diego Bello El Coco Chavo, el Cerrito de la victoria El Cerrito nomás Yo creo que soy de Cerrito antes que Peñanol Mirá que soy de Peñanol, eh Pero Cerrito Otro más te digo de acá del canal de Cerrito ¿Quién? Liliana Da Silva, señores Está lindo Felicidades Nico Gómez también Nico Gómez también Nico sigue viviendo aquí en Cerrito No, Nico ahora no Y son todos los hinchas de Cerrito que hay Esos que nombramos, ¿no? ¡Ah! Bien metida ahí Sí, sí Felicidades Yo creo que tendríamos que hacer Mirá lo que tenemos que hacer una foto Todos los de Cerrito Hacer una foto Todos los comunicadores Mirá el diario Mirá el diario Salió el campeón Cerrito Y mirá la puntita que pusieron de Cerrito Ni se ve Vamos arriba Claro, los diarios son así Te ponen Hoy juega Nacional Hoy juega Nacional ¿Viste la verdad? ¿Qué va a ser? Bueno, hoy juega Nacional también Hoy juega Nacional también Por la Libertadores Contra Atlético del Valle Ah, no Sí Sí, allá en la altura Hay que aguantar Hay que aguantar Ah, hay que aguantar Catita En el Valle de Miñor juega Sí, señor Catita, ¿no? Catita, ¿de qué cuadro es Catita? Nacional Nacional también, mirá Sí Bueno ¿El Frutti? Sí ¿De qué cuadro son? Nacional también Nacional nomás Nacional nomás Marianita ¿Nacional? Nacional nomás ¿Por qué no? Son mayoría nacional acá, ¿eh? ¿No? Diferentes de asuntos del barrio Santariana Claro Bueno, seguimos Balas que pican cerca Seguimos con el fútbol ¿Qué pasó? Selección Celso Otero y el profesor José Herrera Más positivo También dieron positivo Tremendo Tabaré dio negativo Bueno Otero y Herrera Recibieron la confirmación De que dieron positivo Te estoy vinculado Para la selección Igual si van 20 No Positivo Falta solo Cauterucho El cocinero Y quedan todos adentro Por eso Yo no sé Si hay alguna selección Que haya tenido Tantos positivos Como la nuestra Hoy decían Nos vamos de lado Al otro nosotros Jamás Nos batimos todos los récords Nosotros Señor El carnaval más largo del mundo La selección más contagiada del mundo Todo Tenemos El país En un momento El país con menos COVID del mundo Y nos vamos de lado al otro Tenemos todos los récords Menos el maestro Tabárez Por suerte Porque el maestro No se lo agarra al COVID ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque si hay algo Que cuida al maestro Son las defensas Muy bien Excelente Amarrillo maestro Para meter todo esto ¿Qué luz que tiene usted? Es tremendo 4 y cuarto de la mañana Despierta ahí frente a la computadora Son 6 guionistas trabajando Ah 6 6 Qué disparate Bueno Una buena Una plaza pública se inauguró ¿Saben dónde? ¿Dónde? En el corazón del Concar Sí, muy buena Sí, señor Muy bien Muy bien Muy bien La intendencia de Montevideo Estuvo Vicandia Estuvo también Petit Estuvo Y Denise Legrand Que es un trabajo maravilloso Excelente Nada crece a la sombra Nada crece a la sombra Excelente Trabajo que hace Muy bien El ministro Larrañada Que dijo Estas cosas Que son de cemento Por la plaza Quizás puedan ser Chicas para el mundo Pero son grandes para nosotros En nuestra vida social Y comunitaria Para todos Tiene una foto Valería Cielo abierto Muy bien Muy bien Se precisan esas cosas Para que las cosas Puedan avanzar Y no queden siempre En el mismo lugar Y empezar a llover Sobremojados Señores Bueno Está pronta la guía de verano Y seguro Son estos los consejos Para evitar los contagios En la playa Pero ya la tiene Porque dijeron Que la iban a publicar En los próximos días Sí Pero se colaron Un montón de cosas Ah Usted ya la tiene Yo no Salió en todos lados Pero no la oficial Ah Pero ya se sabe Por ejemplo Lucía Que a la playa Hay que asistir En grupos pequeños Ya sean familia O con amigos Que lo posible Sean del mismo núcleo Que uno comparte Todos los días Por ejemplo Suegra Usted no es Por ejemplo Ay monte No sea así Las sombrillas Deberán estar A una distancia De entre 5 y 7 metros Entre sí Me encanta Me encanta esto Ahora estamos en plena pandemia Pero yo siempre lo disfruté No porque aparte ahora Al que se te pone Enfrente Tapándote el mar Ahora le puedes decir Mire la distancia Sigamos el protocolo Por favor No quedas mal Y otra cosa Que habría que implementar A 7 metros Cada sombrilla De la otra Y prohibido poner reggaetón Viste esa gente Que te pone la música Todo el día Vas tú a la tarde A descansar Y no podés más No podés más Te vas así De la playa Bueno Hay más Luego se propondrá Que se deje una faja Esto para usted suena También vaya de mañana Desde el agua Hasta la primera línea De sombrilla Una especie De corredor De circulación Donde la gente Puede caminar Corredor Porque hay gente Que se instala En la orilla Y que te mete la playera Ahí Primera fila Y ahí pasamos Todo lo que vamos Haciendo pinta Viste Por la faja esa Yo voy mostrando El lobo ¿Y usted es a musirse Enseguida O va de a poquito Se va pujando De a poquito Las partes Corriendo Bajo del Audi Salgo corriendo Así Me meto hasta Con la silla En la playa Con todo para ir Y hago mucho footing Por el costado De la playa La orilla del agua Claro Voy con la zunga Hasta ahí Porque yo después Siempre voy a Chihuahua Entonces apenas llego Me la quito Ah muy bien Y empiezo A correr por Chihuahua O sea que no tiene Marca de traje de baño Nada Nada Pero corre sin nada Qué incomodidad Corro sin nada Que incluso a mí en Chihuahua No me dicen monte Galileo Galilei Me dice Este bueno sigo Nadie se animó a preguntar Si ve que nos preguntamos Si ve que nos preguntamos Siga nomás Juicio monte Porque fue el que inventó el péndulo Elegir las playas Menos concurridas Tenés una aplicación Que vas y decís No en esta playa Hay mucho En esta playa Hay poco Y donde haya poca gente Eso sí Te subís al bonde Y van 250 personas No sé para qué Pero bueno Lo importante es cuidarse Señores Vamos allá Ya de todos los chistes Y las pavadas Cuidemos no Cuidemos a los papás A la mamá A los viejitos Cuídense todo Todo hay que cuidarse Sendik volvió a la política Dijo que renunció Ay los del frente Están de contentos Dijo que renunció Porque se cansó del manoseo Y confirmó su vuelta a la política El ex vicepresidente Raúl Sendik Defendió este martes Su gestión frente a ANCAP Y dijo que en el frente amplio Hubo una responsabilidad Porque faltó construir Un relato común Viste que ahora Todo tiene la culpa El relato que armes Un relato común Por ejemplo No es que las cosas caen Porque la ley de gravedad Hace que caen No Es porque se construyó Un relato que dice que caen Que hace que cae mal Si no se hubiera construido El otro relato Las cosas flotaban Por ejemplo ¿No? ¿Y vio lo que dijo De Cose y Orsi? No ¿Él dijo? ¿Qué dijo? Sí Dijo que son gobernantes Pero no líderes Ah mirá Mirá Está bien Está bien Bueno Pero por suerte Volviste Raúl Porque a mí me da Un material bárbaro Yo estoy festejando Desde ayer ¿Y lo tiene Raúl o...? ¿Eh? No, no, no Es difícil de sacar No, no Lo estoy estudiando Ya me compré El short y un colchón Claro Con la tarjeta de Mariana La corporativa Sí Sala de teatro Del Club Progreso Ustedes saben que El Club Progreso Hace dos, tres años Reguló una sala Una sala divina Espectacular Divina Ahí mismo la teja Bueno La sala pasará a llamarse Tabaré Vázquez ¿Verdad? Sí señor Muy bien La ceremonia se realizará El lunes Y será un reconocimiento A quien orgulleció Al barrio Y al club Claro Fue presidente Y fue campeón En esa época Cuando él fue presidente Por supuesto Presidente de Progresa Y muchas gracias Acepto ese honor Con la alegría La fuerza Y la efusividad Que le dejará feliz Va con todo Tabaré ¿Viste lo que pasó En las Libertadores? Chitadín El jugador De ese Atlético Paranaense ¿Qué pasó? Chocó con uno de River Estaban jugando River Paranaense Chocó con el jugador De River Santiago Sosa Y perdió un diente Ay no Ay pobre Perdió un diente ¿Qué momento? Perdió el diente Y después le hicieron un reportaje ¿Cómo se siente? Bueno Dice hay que rescatar lo positivo Estoy esperando al ratón Peri A ver qué pasa No hay mal que por bien no venga Policías tuvieron sexo en un hospital Bueno Acabaron escrachados Sin embargo Decidieron aprovechar La oscuridad de las instalaciones Para recorrer el centro médico Y ir a la sala vacía Tener relación Qué bandidillo ¿No? Qué bandido Había uno Que estaba Bandidillo Venga Qué bandidillo Había uno Que estaba venido De un accidente Todo vendado Así con los cosos Lo sacaron para el costado Le decían Y en circunstancia Que aún se desconoce En otra persona Tuvo acceso a los archivos Captados De la cámara Por las cámaras Y difundió el video En las redes sociales Qué mal Hay que ser Siempre hay un buchón Siempre hay un buchón ¿Cómo va a ser eso? Yo una vez también Que me fui con Marianita Que nos fuimos Acá atrás Empezaron Nos fuimos a conversar Nada más Ah bueno Y ya salió Ay que la gente es mala Y comenta No hay nada Estábamos hablando de trabajo Nada más Y sí está bien Y este En el video Se puede ver un hombre Y una mujer Teniendo sexo en el hospital Con sus uniformes puestos Mirá no se sacaron el uniforme ¿Cómo se hace el amor Con los uniformes puestos? No tengo idea No tengo idea Bueno Es muy simple Eso se logra Con los uniformes chinos Que como le queda más chico Al policía Se le facilita Para que quede el chicote afuera No ¿Qué hice? De este paro Dos funcionarios policiales Haciendo el coito En horario laboral Es realmente inamisible Cuando yo fui actor porno Yo les conté que fui actor porno ¿Ah sí? Que tuvo traje de policía también Exacto Yo hice de policía hot ¿Hizo de policía hot? Sí Y este Era la comisaría La siete ¿Pero cómo era el argumento? En vez de la octava Era la séptima La siete ¿Pero cómo era el argumento? Porque usted dijo que decía Cine porno Pero siempre con A mí me gusta esa que son chan 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 No A mí me gusta con argumentos Entonces La película Primero Le voy a decir el nombre Se llamaba Montelongo y su imponente calibre 38 Y cuando ¿Qué pasa? Yo llegaba Al domicilio A la finca ¿Y sos un hombre verdadero? Claro ¿Y sos un hombre verdadero? Sí, sí, sí Pero 38 milímetros Y este Y luego Milímetros 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 Este Bueno, entonces ¿qué pasa? Había muchachas Yo tocaba la puerta Y le digo Ellas denunciaban Que había ruido Entonces yo llegaba Y este decía Bueno, soy Llamaban a los 711 Llegaba yo Le digo Soy el oficial a cargo ¿Y llegaba armado? Sí, armado Siempre Siempre la picola Bueno Entonces ¿qué pasa? Las chicas Y me decían Hay ruidos arriba Sentimos ruidos En la habitación de arriba Entonces yo subía Las escaleras Trepitosamente Con agilidad Por atletismo Porque yo me preparaba Con Francescoli Ah, muy bien Entonces subía las escaleras Y de repente Me apagaban la llave general Y aparecían las 6 chicas Me abordaban Me sacaban las esposas Me esposaban a los barrotes De la cama Y me lo hacían consecutivamente Tres veces cada una Seis eran No, no 18 veces Ay, qué horror Hace tiempo, ¿no? Ahora no llego Ni así A 5 o 6 veces Por día Ay, Montes Pero en aquel momento 16 veces Ay, qué locura Y papelón el director decía Podemos repetir Podemos repetir la escena Podemos repetir la escena No, Montes Y sobrevivió a todo eso Montes La que no sobrevivió Fue la cachiporra La tuve que cambiar Bueno, Женя